Continuamos, continuamos, señoras y señores, continuamos en tu canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Deseándote toda la mayor riqueza del mundo, deseándote toda la mayor prosperidad del mundo. Necesito cuatro cartas. Necesito la carta de la muerte, la carta del juicio, la carta del mago y la carta de la templanza. Copas. Copas. Oros. Oros. El mago. Copas. Oros. El juicio. La carta del loco. Se me eriza la piel. Leonino, Leonina, Leonino, Leonina. Te digo una cosa. Esta noche va a llegar un visitante extraño. Te va a llegar un visitante extraño. Esta noche vas a sentir una presencia. Esta noche va a ser muy rápida la presencia, muy rápida. Vas a sentir un escalofrío como si el cuerpo se te estremeciera. Vas a sentir como un escalofrío, como si el cuerpo se te estremeciera. Vas a sentir una presencia que de manera fugaz va a rozar tu cuerpo, va a llegar a tu vida y te va a dar una bendición. Te va a dar una bendición. Te va a dar una bendición. Nacidos y nacidas en el signo de Leo. Una persona de nombre Mariana. Te va a pedir perdón, disculpas. Te va a invitar a cenar. Te va a invitar a comer porque te quiere plantear un negocio. Quiere hablar contigo de negocios, pero detrás de ese negocio quiere pedirte disculpas, pedirte perdón, quizás pedirte algún tipo de lágrima, pedirte quizás un momento de preocupación y de dolor. A ti te van a invitar a cenar. Vas a cambiar tu mal humor por un excelente buen humor. Prepara maleta, te prepara maleta porque pronto te vas de viaje. Harás un viaje, recorrerás unas tierras, irás a un lugar a compartir, tendrás una celebración, tendrás un encuentro con familia, tendrás un encuentro con personas que amas. Yo intuyo que una persona de nombre Ricardo veo que va a tener una conversación contigo. Algo tiene que ver con negocios. Algo tiene que ver con un proyecto. Algo tiene que ver con una negociación. Hoy vas a sentir que a través de una persona Dios te está mandando un mensaje. Hoy a través de una persona, un ángel te está enviando un mensaje. Hoy vas a quedarte en tu casa a compartir con la familia porque tu intuición dice que algo grande, generoso, positivo, maravilloso está a punto de llegar a tu vida, a punto de llegar a tu vida. Veo que aquí tú le vas a pedir al Padre Celestial esta noche para que resguarde tu hogar, protege a tu familia y le dé el amor a tus seres queridos que se merecen. En la parte de la salud, leo. En la parte de la salud. Copas, la justicia, la torre. Tenga mucho cuidado. Usted vaya a patinar una moto. Use calzado respaloso. Esto habla de un pequeño golpe, un hematoma, un morado, un moretón. Cuidado. De repente una caída, te cae de la cama durmiendo. De repente es un dolor que te vaya a causar un cierto malestar. La justicia. Esto habla indigestión, problemas de flatulencia, gases. Problemas de mal comer. Tienes problemas. Tú roncas demasiado de noche. Tú roncas cuando duermes. Y perdóname la expresión, no va al caso, pero tienes problemas que comes mal. Y. Hay algo que tiene que ver con tu estómago que a tu pareja no le gusta. En la parte económica, en la parte económica, usted va a tener una importante, importante negociación. Veo que alguien te va a pagar un dinero que te debe. Alguien te va a dar un dinero que te debe. Alguien va a saltar una deuda que tiene contigo. Veo también que vas a revisar las deudas que tienes porque las vas a pagar a tiempo. Las vas a pagar a tiempo, vas a pagar deudas, vas a pagar compromisos, saldas, deudas, saldas, compromisos, cancelas tus tarjetas de crédito, cancelas tus tarjetas, vas a pagar tus tarjetas, saldas, deudas que tienes pendiente. En lo laboral, en lo laboral. Sea delicado con su trabajo. Usted en lo laboral hoy va a ser un día de pensar. Porque tú te mereces siempre lo mejor. Tú te mereces siempre lo mejor. Y tú eres un tipo de persona que luchas, que te esmeras, trabajas con pasión. Y en lo laboral tú no mereces menos. Y tú en este periodo hoy estás decidiendo. Me quedo, me voy, me quedo, me voy. Pero Dios tiene algo grande para ti. Y esta noche vas a recibir un visitante inesperado. Vas a estar despierto o durmiendo. Te va a dar un escalofrío terrible. Vas a sentir como si algo te rozara el cuerpo. Es una bendición que viene del cielo para ti. Te va a ayudar a abrir caminos. Te va a abrir caminos. Coloque una cruz de palma bendita detrás de la puerta de su casa. Prepare miel. Siete tipos de bebidas diferentes. O bebidas de cebada. ¿Tú sabes cuál es la bebida que se prepara con la cebada? Cerveza. Agrégale en un bol cerveza. Agrégale miel. Una bebida espumante. Miel. Agua bendita. Báñese con jabón de coco. Agrégale flores amarillas. Báñese con jabón de coco. Quíteselo con agua. Y agrégese el preparado en el cuerpo. Agrégese el preparado en el cuerpo con la miel. Y búsquese cinco velas de color amarillo. O cinco velas blancas. Colócalas en un plato de manera circular. Y en el centro colocas un vaso con agua. Y pónsela al espíritu de nuestro Padre Creador. ¿Para qué? Para que esa luz, esa bendición venga para ti. Haga cinco peticiones. Y ese camino se te va a abrir a nivel laboral y a nivel profesional. Veamos. En el amor. Veamos. En el amor. Tú sabes que en el trabajo no puedes compartir tus asuntos personales. Veamos. Veamos en el amor. Hay tres noticias. Una tiene que ver con un familiar tuyo. Una tiene que ver contigo. Y la otra tiene que ver con tu hogar. Hay tres noticias. ¿Cuál quieres que te diga? La mejor o la peor. La peor es un divorcio. La mejor te das cuenta de algo. Te das cuenta de algo importante y tú vas a decidir perdonar, olvidar. No aceptar y seguir tu camino. Veamos. Solteros. Aquí, soltero. Veo que hay una persona que está dudando de tus capacidades laborales. Pero tú le vas a demostrar. Tú te vas a demostrar tú mismo, tú misma. Que eres el mejor en lo que haces. Evite el tono irónico al momento de discutir con tu novia, con tu novio. Porque pueda que caigas en una guerra acampal con ella o con él. Hoy vas a pedirle a Dios que te ayude para poder sobrellevar una responsabilidad que tienes con tu familia. Has estado pasando momentos muy duros, muy difícil. Tú vas a estar inspirado e inspirada en el día de hoy. Poco a poco vas a ir poniendo en práctica todas y cada una de tus ideas. Poco a poco irás arreglando tu vida. Poco a poco irás acomodando tu vida. Poco a poco irás haciendo cosas maravillosas en tu vida. No dejes tu trabajo para después. No dejes tu trabajo para después. No dejes tu trabajo para después. Divorciados. Hay algunos que quieren recuperar su relación. Acaba de salir de tu relación y aún sientes sentimientos muy bonitos hacia esa persona. Quizás no la presione. Dale su espacio. Dile que te dé el tuyo. De repente esta herida, esta separación, esta ruptura, este resquebrajamiento. Es como para tomar en cuenta si de verdad se aman o no se aman. Vas a tener una revelación de tipo espiritual que te va a hacer abrir los ojos ante una situación que tiene que ver con tu vida. Vas a hacer una reconstrucción en tu hogar porque quieres tener un ambiente de paz, de amor y de armonía. Y tú te mereces siempre lo mejor. Leo, primer decanato. Segundo decanato. Tercer decanato. Leo, Oros, aquí. Hoy te va a llamar un amigo o una amiga para ofrecerte un empleo. Veo que te va a llamar un amigo o una amiga porque quiere invitarte a un viaje. Un amigo o una amiga te va a llamar porque quiere que tú estés en una reunión de la familia, en un compartir con la familia, en una celebración con la familia. A usted, tu abogado te llama, que recibió una carta donde te aprobaron una visa. Segundo decanato del signo de Leo. Signo de Leo. Veo que hay una persona que está pasando por un momento bastante difícil emocionalmente. Veo que vas a cruzar una frontera. Vas a recibir una ayuda religiosa. Cobras un dinero, pagas una deuda. Saldas deudas que tienes. Tercer decanato del signo de Leo. Veo que tienes que revisar tu carro. Tienes pensado hacer un viaje, revisa tu carro. Bueno, veo también aquí tienes pensado irte a otras tierras para buscar un futuro mejor. Se te van a abrir las puertas. Vas a recibir una bendición del cielo. Vas a cobrar un dinero que te deben. Y veo que vas a depositar dinero porque mañana, en el mañana, usted va a montar su propio negocio. Va a montar su propia empresa. Ya regreso con Virgo. Y ya regreso con Virgo.